No es necesariamente usar la información y no es necesariamente apropiarse de la información. Para mí la cuestión central aquí no sería el acceder a la información, sino el apropiarse de la información. Bueno, en ese sentido mi pregunta va, apunta más a qué condiciones sociales necesito tener o necesitan tener las poblaciones para poder apropiarse de esa información. Bueno, qué o, en todo caso, cuáles son los problemas que no se resuelven o que deberían resolverse, un poco como para facilitar que esas poblaciones se apropien de esa información.